Annie Leonhard dejó de aparecer cronológicamente desde el capítulo 35 del manga, y aunque ha tenido apariciones en los recientes capítulos relacionados a los guerreros serdianos en Mare, el único indicio que hemos tenido de su paradero son dos menciones, una hecha por su padre y otra hecha por el jefe de guerra Zik. La hecha por su padre se dio más recientemente, el cual comentó abiertamente que piensa que la pequeña Annie sigue con vida. Pues bien, en este video exploraremos la posibilidad de que Annie siga con vida o no, o que regrese a la serie. Primero que nada, esta no sería la primera vez que un personaje con relevancia muere fuera de foco. Tenemos el caso de Ymir y Eren Kruger, que en ambas ocasiones se nos dijo que fueron ingeridos para adquirir su poder titánico, por lo tanto, no era completamente necesario mostrarnos como fueron devorados, porque ya lo sabíamos. El caso de Annie es especial, porque nadie ha hablado acerca de su destino más allá de pequeñas menciones. Ahora, la del jefe de guerra Zik en el capítulo 77, donde Rainer, Bertolt y Zik hablan acerca de que la rescatarían una vez que vayan por Eren y el titán fundador para regresar al continente de Mare. Ya en el canal hemos abordado la teoría de que hay muchas candidatas y candidatos, que sí, el titán hembra podría ser comandado por un hombre, solo que el titán tendría aspecto femenino, no hay ningún problema, como el caso de Pic solo que inverso. Eren fácilmente puede romper el cristal con su endurecimiento en las manos y liberarla, pero mirando el sistema de valores que tiene Eren al sacrificar a la gente de Mare durante el festival, la posibilidad de que vayan a tener misericordia con la pequeña Annie se ve algo muy complicado y lejano. A decir verdad, parece que ha llegado a su fin. El poder de la titán hembra será sumamente importante si llega a desarrollarse una nueva guerra de los titanes, como la que Willy Tibur anunció durante el festival, por lo cual en las murallas ya se habrían planteado desde antes qué hacer con el poder titánico de Annie, y lo más seguro es que vayan a utilizarlo. Es difícil imaginar que uno de los personajes que más nos llamó la atención en primera instancia de la serie vaya a tener su final fuera de foco, ya que seguramente si fue devorada por alguien únicamente nos lo dirán, aunque hay una teoría bastante interesante con respecto a Annie, y está relacionada con su madre. Esta teoría nos diría que Annie es como Sieg, de madre de sangre a Real Fritz y de padre revolucionario ordiano, es decir, que el señor Leonhard estaría de cierta manera involucrado en que Eren esté llevando a cabo su plan ahora mismo. Ya que el señor Leonhard entrenó a Annie desde pequeña preparándola para ser una guerrera, al igual que Sieg también fue escogido desde mucho antes para ser un guerrero, tenían que aprovechar esta oportunidad para algo. Durante el diálogo de despedida entre ambos se puede apreciar una posible doble intención del padre de Annie hacia Annie, ya que su padre le menciona que aunque todo el mundo le odie, él siempre va a ser su aliado. Lo que yo entiendo es que tenían planeado en un futuro traicionar a Mare ya que eran revolucionarios, pero antes tenían que llevar a cabo su misión en los muros, por lo cual también se iba a ganar el odio de los serdianos de adentro de los muros, tal cual sucedió. Esto se basa de igual forma en que Annie tiene la extraña habilidad de atraer titanes, al igual que Sieg tiene una habilidad especial controlando sus acciones de los titanes, y la única explicación sería que ambos provengan de una madre Fritz. Sig mantuvo su sangre real en secreto y es posible que Annie también haya guardado el secreto. Actualmente ninguno de los guerreros sabe del paradero de Annie, ya que ninguno se encontraba cuando ocurrió su captura, por lo que solo saben de ella gracias a que Annie se los dijo, les dijo que fue capturada, sin embargo no saben que ella misma se cristalizó, así que tampoco sabemos los efectos de dicha cristalización a largo plazo. Podemos inferir que es posible que pueda atrofiarle los músculos como a Pic, incluso podría ser permanente el daño, a tal punto que en su forma humana al momento de ser liberada ella ya sea inútil. Y ahora, toda la información que tiene de afuera de los muros y la organización de Mare, sería buen momento para que Annie nos hable y nos cuente sus secretos. Sin duda un personaje muy interesante, pero realmente sus posibilidades de regresar a la serie íntegramente parecen cada vez menos. Gracias.